Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. Y para eso, el día de hoy también estamos para comentar respecto a aquel encuentro con Gabriel Aros Manzor, Government. ¿Cómo le va, Gabriel? ¿Todo bien? ¿Cómo dices que le va? ¿Cómo está, Nicolás? Oiga, bueno... ¿Se está preparando para la lluvia? Oiga, pero me siento igual que en la época cuando comenzaron con el tema de la... del COVID-19, oiga. ¿Sí? Claro, me quieren... Puesto a poner la mascarilla nomás. ¿Me quieren mandar a...? ¿Cuál se llama? A capilla. No, no. ¿Cómo que se llamaban en esa época cuando uno lo mandaba para la casa? ¿A aislar? ¿En cuarentena? Para... como una medida de protección. Sí, claro. ¿Usted, Jardín, cómo le va? Feliz de reencontrarnos con usted, con la audiencia. Hay mucha audiencia en la locomoción colectiva, como veníamos escuchando antes. ¿Yo? Y... feliz por el triunfo, Jardín. Creo que... ¿Tavía se celebra? Sí, sí. Algo escaso durante el año, pero... Sobre todo acá en el temiento. Sí, hay que aprovecharlo y... Y ahora ya levantar la cabeza y ojalá que mañana se pueda jugar. Así es, claro. Es importante eso que dice Jardín, porque... Nadie sabe si mañana llegas a suspenderse el partido. Porque también en San Bernardo se proyecta una jornada con altas precipitaciones, cerca de 40 milímetros incluso. Así que también es un partido que podríamos decir en suspenso. De momento se juega el encuentro y también se encienden las alarmas para O'Higgins. ¿Por qué digo esto, Jardín? Porque el portero, el guardameta celeste Ignacio González estaría... No en un 100%, pero podríamos decir un 90% prácticamente descartado a raíz de una lesión en el hombro. Así que, ¿qué te parece a ti esa situación? No sé si lo viste incluso algo resentido en el compromiso de ahí de acá en el teniente. Sí, pude ver un par de imágenes en el cual a él le costaba un poquito. Se veía un poquito mermado en los físicos. Pero creo que hay que confiar en la gente de la casa. Tenemos a Luis que yo me recuerdo el último partido fue un poquito... Claro, un poquito desastroso para Luis. Pero recordando el último partido que jugó los 90 minutos fue con Everton en Viña del Mar cuando estaba Mariano Soso. Y lo hizo de buena manera. Así que está la confianza de Luis, un portero confiable en el cual hay mucha esperanza desde la gente acá de O'Higgins y del club también. Todo esto en el escenario de que si Ignacio González no llegara a estar disponible para el partido. ¿A usted también le transmite confianza en este caso Luis Ureta a pesar de no haber sumado varios partidos ya en este caso? Claro, no sé si se recuerda ese partido que fue expulsado Luis Ureta. Contra Cobreza la gana del tenente. Claro, un partido que jugó el Alconcero. Y que después entró este chico... Carreño. También jugó el Alconcero. Entonces Ureta es un portero que tiene proyección. Es un arquero que no en vano fue seleccionado y campeón sudamericano. Entonces tiene algo que mostrar, ¿no es cierto? Solamente le está faltando esa cuota de confianza que tienen que tener en este caso los directores técnicos para endosarle a él, ¿no es cierto?, la responsabilidad en un minuto que pueda, ¿no es cierto?, ocupar el arco. Otra vez cuando fue a San Marcos de Arica hizo un año notable. Allá fue artífice de muy buena actuación, incluso atajando penales. Entonces fue un portero que hizo cosas muy bien, ¿no es cierto?, y eso le sirvió mucho. Pensábamos que eso bastaba para que le entregaran acá en Rancagua la titularidad, pero siempre se han estado fijándose en portero y creo que en ese aspecto uno no puede culpar a la gente de O'Higgins puesto que cuando han traído porteros, han traído buenos porteros. Sí, tenemos buenos recuerdos por lo menos de... Sí, sumar lo que decía Gabriel, Luis fue nominado como portero en casi todas las selecciones juveniles, en la sub-17, me parece que fue capitán en el sudamericano que estuvo acá, y en el sub-20 también estuvo acá, así que creo que el otro día también escuchaba que como Luis a esta edad no es pecado, pero creo que la madurez del portero llega un poquito más tarde que la del jugador de campo. El portero tiene para jugar hasta los 39, 40 años de manera normal, en cambio el jugador de campo se le acorta un poco en ese sentido la carrera. Así que hay confianza en Luis, se le ve seguro, se le ve bien, se está cuidando físicamente y se ve un portero sólido, que es lo que nosotros queremos también acá. Me gusta esa situación que pusiste en la mesa, Hardy, con respecto de por qué no ha despegado todavía Luis Ureta. Será porque quizás no ha logrado convencer o ha tenido la mala fortuna de que cada vez que está en O'Higgins se tiene que optar por un portero, la contratación de un portero, y él quedar como en segundo plano en este caso, porque yo recuerdo, por ejemplo, que la vez que él estuvo como primer portero, en ese sentido fue con Marco Antonio Figueroa, donde quizás no le fue tan bien, pero no sé si eso habrá influido mucho en que ya después quedó relegado, empezó a buscar equipos, estuvo en San Marcos, pero nunca ha logrado afianzarse a Cano Higgins. Pasa que, como decías tú, el Fantasma le da la titularidad a Luis, pero ahí yo recuerdo que estaba súper chico Luis, tenía 19-20 por ahí me parece Gabriel, y creo que es un portero, de hecho creo que yo siento que todavía es un portero en formación, le queda mucho por conocer en su puesto, por formarse, y ya después de los 27, 28 años ya pidámosle algo. Y es más, Nacho González también dio una vuelta muy larga como para poder consolidarse, y ahora en O'Higgins es el portero titular, creo que es un buen portero. Lo mismo el Mono, el Mono también dio una vuelta larguísima. De hecho, en 2019, 20 años, porque hoy día Luis Ureta tiene 24, y en el periodo de Marco Antonio Figueroa fue el 2019, acá en O'Higgins. Así que, esa es la situación con la portería de cara al partido contra Magallanes, Gabriel. Sí, bueno, este va a ser un partido, obviamente, y dadas las características, dado los informes, dado todo esto que se ha anunciado, con mucha rimbombancia, esperemos que no sea tanto, por ejemplo, ojalá que la cota cero, por ejemplo, o la terma cero. La isoterma cero, claro. La isoterma que esté más bajita. Eso es lo que levanta, en este caso, la preocupación. Igual que el evento que ocurrió en junio, cuando ahora embarrada en San Fernando, por ejemplo, en Doñigüe, en Coltausco, ahora se puede volver, o de hecho se va a repetir ese fenómeno, así que, por eso es que están todas estas alarmas encendidas, y es probable, en una de esas, que se pueda suspender incluso el partido contra Magallanes, de momento se juega todo normal. Así que, con eso, incluso... Parece que los únicos que no creen son el ANFP, a los informes del tiempo, porque yo veo al chico vaso que está muy optimista, y mañana a San Bernardo. Sí, de hecho también, se han levantado eso, o sea, no miren el práctico de tiempo, o esperan que caiga todo el aguacero, por así decirlo, para suspender el partido. Pero en ese sentido, creo que hay que esperar hasta el último, y es el árbitro el que debe suspender el partido, al menos que la ANFP por oficio, y ya se dé cuenta, cosa que va a ser difícil o imposible que ellos hagan, de que la cancha no está en condiciones, pero creo que ojalá se pueda jugar, ojalá. Ahora, yo recuerdo partidos acá en Chile, y no hace mucho, donde luego de intensas lluvias, era más agua que césped lo que se veía, por ejemplo, un partido entre Guachipato y Católica. Guachipato y Católica, había que levantar la pelota, y jugaban como fútbol playa, las iban levantando. Y sin ir más allá, el 2022, 2021, me parece, por ahí, O'Higgins, Guachipato O'Higgins, allá cuando... Debuto de Donoso, ¿no? Y cuando le quitaron la posibilidad a Gotti, que Gotti se iba solo a marcar el gol, ahí Gotti se ganó una maría, me parece. Todavía extraña. Pero sí, también la cancha estaba muy barrosa, con mucha agua, y ahora ojalá se preste, si se juega, se preste para hacer un buen fútbol. Claro. Pero influirá en algo, ¿no? O sea, en ese sentido, hay muchos esquemas en los que habla ese, al momento de llover, de estar estos sistemas frontales, se ven más que todo pelotas aéreas, porque claramente, a ras de piso la pelota... Corre más rápido, al menos que el agua está de posar. Claro. Pero te digo algo, te voy a decir algo, Nico, desde el sentir profundo mío. Que yo a veces juego a la pelota con amigos ahí, y no hay jugador de fútbol que no le guste jugar a la pelota con la cancha mojada, así que creo que... Me ha tocado jugar con la cancha húmeda, oiga. Sí, no, antiguamente. Me acuerdo que ahí, en el complejo municipal Patricio Mekis, ahí donde uno entraba, ¿no es cierto?, por ahí por Germán Ibarra, a la mano izquierda había una... Esa era la cancha número dos, que era la cancha número dos, me parece, ¿no? Claro. Al maicío, al otro lado estaba el maicío. Entonces, me acuerdo de una vez que ahí fuimos a jugar, jugamos por los medios de comunicación. Ah, sí, sí. Y estaba Iván Moya, que últimamente estaba en Canal 13, ¿no es cierto?, como locutor de continuidad, y él pusimos de arquero en ese día, y fue un partido memorable que jugamos ahí, ¿no es cierto?, en el antiguo complejo municipal. Bueno, ahí ya vamos a ver, sobre todo cuando se juegan partidos con este tiempo, ¿no?, con lluvia y todo, quién no ha corrido, quién no ha mojado la camiseta, porque ahí es casi imposible no terminar con barro ahí en la casa. Así que, ahí vamos a ver bien. También me gustaría dar a conocer los comentarios en redes sociales que justamente llegaron luego de que dimos a conocer esta información en Instagram, por ejemplo. Acá Manu González, oí, oí, escribió, Pero necesitamos al Nacho González para mañana y asegurar la clasificación a la semifinal nacional. Alonso Ramírez dice Que juegue Ureta no más. Necesitamos al Nacho contra Curicunido el próximo fin de semana. Mientras que, Fabián... Sensato el comentario del muchacho. Claro, pero aquí se formó un debate. De hecho, bastante interesante porque chocaron dos ideas. Una que, claro, reservar a Ignacio González para Curicó y optar por Ureta. Y acá, el flaco Alan, me respondió Pero también necesitamos ganar ahora. Y que hay dos prioridades. La Copa Chile, para ir a un entreno nacional y quedar en primera. Entonces, por ahí también se formó una discusión donde la prioridad, creo yo, claramente es quedarse en primera. No, yo creo que acá la misión y la responsabilidad corren por la defensa. O corren, no es cierto, por el aspecto ofensivo que presenta O'Higgins de cara a este duelo con Magallanes. Porque usted veó, por ejemplo, el partido que le ganó Magallanes aquí a O'Higgins en Rancagua. Jugaron dos arqueros. Y prácticamente esos arqueros pasaron inadvertidos porque tuvieron muy poca acción, muy poco fútbol. Y eso obviamente se debió al buen planteamiento defensivo que trajo en aquella oportunidad el técnico Mario Salas. Entonces, si O'Higgins aplica la misma fórmula, obviamente va a estar ureta para salir a cortar centro y para poner la pelota para un saque vaya. Así que eso esperamos, ¿verdad? Que tenga poca actividad, que tenga poco trabajo y ojalá, ¿no es cierto?, que esta actuación de mañana sirva, ¿no es cierto?, para seguir en carrera en esta Copa Chile porque hacía mucho tiempo que esto no se había conseguido. Entonces, lo que en parte, ¿no es cierto?, construyó de Múnner que lo termina, ¿no es cierto?, de edificar Asconzabal. Y sobre todo en ese sentido, y yo voy contigo, Hardy, porque este O'Higgins, sobre todo, en aquel partido contra Magallanes, acá en el teniente, el último que fue por el campeonato, O'Higgins casi ni pateó al arco. De hecho, el gol fue de un autogol de Berardo. Fue un centro del Toño Díaz y Berardo, al rechazarse, se perturbó un poco, se perturbó le pegó con el pie al revés, con el pie contrario, y la pelota se fue al fondo de la red. Pero creo que, yo volviendo al comentario de las redes sociales, creo que yo estoy confiado de que Luis va a hacer un buen partido si haces jugar mañana, va a ser, de hecho, es una persona que tiene voz de mando atrás, se la ha visto en partidos que la defensa confía mucho en Luis, así que, yo tengo la plena confianza de que Luis va a hacer un buen partido. Oye, por acá me hace recordar Roberto Sotomundaca, ese... Fiel auditor, Roberto, saludos. Recordar cuando fuimos al Álamo en San Francisco de Montazal, ahí empatamos a cuatro goles con dos goles tuyos. Guerra de goles. Claro. Usted la delantero... No, era defensa, fueron octopoles. Pero al menos la metió. Claro. Al menos hay registros. Así que, recordando esa anécdota también y preguntándote a ti, Hardy, directamente, poniéndote ahí el vestuario de técnico, ¿cómo saldrías tú a afrontar el partido contra Magallanes? Tomando en consideración que vas con la ventaja del 1-0. ¿Vas a pararte en el modo de aumentar la cuenta, de aumentar la ventaja o vas a conservarla? ¿Cómo lo medirías tú? Como técnico, yo soy más más dalcio para mis cosas. Yo le entregaría la posesión del balón a Magallanes y que total, ellos son los que como se dice, ellos son los que tienen la obligación y yo acá como O'Hins esperaría mi momento para poder hacerles daño y salir de manera rápida. Creo que O'Hins tiene los jugadores con Castro, con Blando que se ha visto bastante bien y yo iría como se dice por ahí un equipo de jugar de chico a grande y esperar que ellos en algún momento te van a dejar. ¿Con parte de esta propuesta ahora? Sí, pero yo prefiero que esta noche se reúnan los directivos de la NFP de una vez por todas y si ven que la cosa se viene como viene está siendo anunciada y presagiada para esta competencia porque yo creo que si digan normal si los jugadores tanto de Magallanes como de O'Higgins se han preparado durante esta semana ¿no es cierto? obviamente en canchas que no son Lodas sale entonces seguramente si mañana el partido se juega se va a jugar en condiciones que no son aptas ¿no es cierto? para una actividad como el fútbol porque también uno tiene que verlo como espectáculo deportivo y como dos oponentes que van a querer seguir seguir en carrera seguir ¿no es cierto? o van a tratar de ir a buscar las clasificaciones entonces cuando se juegan en este tipo de superficie con este tipo de condiciones obviamente aquí puede ganar cualquiera va a ser una lotería porque el que más juegue por arriba el que más juegue ¿no es cierto? por alto sin bote ese va a ser el que se va a quedar con la victoria es como como se dice el que más se adapte a la cancha al terreno complejo va a sacar ventaja bueno saludamos en estos momentos también a quien se integra al panel al titán de la región el Diego de la gente ¿cómo le va señor Olea? todo bien Nicolás todo bien Hardy de los Hardy Boys Gabriel Gavarman también nuestro superhéroe y bueno uniéndome a esta conversación creo que poniéndome un poquito quizás en los zapatos del técnico Juan Manuel Asconzal en las botas seguramente para mañana en las botas claro para la agüita muy bien lo dijiste Nicolás creo que él lo va a afrontar como un partido distinto no tomando en consideración lo que tú dijiste Nicolás esta ventaja de un gol arriba que que tiene O'Higgins sino que afrontarlo como un partido nuevo en el cual obviamente ganar te mantiene con la ventaja a tope pero lo demás me parece que no hay que pensar un poquito quizás con esa confianza de que ya tienes la mitad de la tarea hecha porque esa tarea se puede derrumbar en cualquier momento entonces hay que afrontarlo como un partido nuevo bueno las condiciones ya las veremos mañana con mucha más exactitud pero lo cierto es que O'Higgins tiene una muy buena oportunidad de seguir avanzando en esta Copa Chile y ya meterse lleno en las semifinales que ya no sé hace cuánto tiempo O'Higgins no esté en una semifinal de Copa Chile en 94 en 94 imagínate casi 30 años prácticamente se van a cumplir por lo tanto es una oportunidad que el técnico también la toma como el presente que vive O'Higgins y que el presente indica que el partido de mañana es donde tiene que mover todas las fichas entonces cuál sería tu propuesta en este caso Diego en cuanto a juegos no un partido yo creo que pragmático sí pragmático de primeras y también yo creo que O'Higgins va a ir a imponer sus condiciones no lo veo como un equipo que espere obviamente va a ser un equipo inteligente el de mañana porque más allá de cómo esté la cancha también hay que entender de que O'Higgins tiene que buscar el partido de la manera que sea con las variantes que tenga también veremos a quién se suma a este equipo de Juan Manuel ahora es probable que se le abra un poco más claro por eso entonces yo creo que va a ser un partido lindo el de mañana no me aventura un resultado pero sí creo que O'Higgins tiene muchas probabilidades de seguir avanzando la lamentable noticia Diego porque sí se la va a tener que jugar con un resultado pero al final de este programa como ya es costumbre precisamente pero ahora nos vamos a un breve alto y ya estamos de vuelta con más Voz Deportiva Voz Deportiva verdad pasión y fútbol tú escuchas Voz Deportiva 19 con 30 minutos estamos de vuelta acá con Voz Deportiva y justamente hablando respecto de lo que va a ser el día de mañana será factor el clima el tiempo las lluvias las precipitaciones que están más que confirmadas vamos a escuchar las palabras del técnico bueno pero yo creo que lo que menos van a tener en cuenta los jugadores si puede haber algún riesgo de lesión el fútbol es un deporte de contacto competitivo en otra época había futbolistas que en esta clase de encuentros y con esta temperatura se regocijaban para jugar el deporte ha evolucionado tanto en cuanto a la velocidad a la calidad de los campos en el fútbol que esperemos que esté de la mejor manera que la pelota transcurra normalmente y si no bueno hay aristas como el clima que uno debe adaptarse seguramente eso se verá en el momento de la competencia amén de que nosotros también debemos prever ciertas situaciones ahí el técnico ascunsable entonces bajándole el perfil un poco a la situación claro no hay preocupación en este caso ya es lo lógico que contempla la situación pero Gabriel Aros nos tiene una información en este momento calentita si calentita del horno por favor Gabriel si recién estaba tomando contacto con la gente de la ANFP con Pablo Milat de hecho para para este tema de mañana porque creo que ha sido preocupación dice que hasta el momento los partidos se juegan que no hay ninguna determinación ni tampoco hay alguna orden en caso de reunirse para y por por lo menos esta persona mañana va a estar entre las dos y media y una a la tarde en el estadio municipal de San Bernardo y cree que el partido podría desarrollarse en forma normal debido a que de acuerdo a las informaciones meteorológicas hablan que la lluvia no sería tanto en la parte del plan sino que sería más la parte precordillera entonces mirándolo desde ese aspecto dice que no no tienen mayor preocupación de que el partido no es cierto pueda sufrir algunas variantes si estima que el encuentro se estaría jugando normalmente de hecho claro porque es una duda que rondada ¿no? ¿por qué la NFP no ha tomado una postura sabiendo el complejo panorama que se viene para este fin de semana? porque ya había ocurrido antes de hecho este mismo año el 24 de junio la NFP había anunciado la suspensión de 5 encuentros del torneo nacional y la copa de Chile que estaban programados para los próximos días a raíz de las precipitaciones entonces imagino lo deben tener contemplado en este caso sobre todo para usted usted mañana va con todo ahí a San Bernardo mañana voy con todo compadre llueve truene relampague nieve da lo mismo hay que estar ahí pero bueno también creo que debería ser lo lógico lo que tú acabas de decir Nicolás que tomar estas precauciones tomar estos recaudos sin embargo creo que la señal que da la NFP por ejemplo al confirmar un estadio como el municipal de San Bernardo quizá apunte a otra a otra cosa donde quizá no se tomaron estos recaudos y tampoco se pensó en lo que contemplaba si le queríamos dar la importancia de una final regional creo que no se le dio no se le tuvo perdón no se le tomó la seriedad que tenía que quedarse porque el estadio ya a duras penas está para la primera división y en esta distancia final de una competencia como la Copa Chile que ha resultado ser bien vistosa este año me parece que no está corto entonces ya partiendo por ese hecho me parece que la señal que dio era en FP bastante pobre diría yo oye el ministro de agricultura que es rancaguino y que además es ojiniano y estuvo aquí esteban valenzuela valenzuela fan trek don teo dice debemos reforzar cuidados de cara al sistema frontal ahí vienen los dos puntos tendremos lluvias e isoterma cero alta por eso decidimos cerrar parques y reservas nacionales de CONAF Minagri entre Valparaíso y Bío Bío o sea vale decir entre la región de Valparaíso y la región de Bío Bío coordinamos apoyos para animales y monitoreamos ríos y canales ante posibles desbordes también agregado a eso también hay que dar a conocer porque probablemente los auditores o gente que no haya asistido al estadio municipal de San Bernardo que sepa cómo es en verdad si está preparado o no para un sistema frontal como el que se viene porque por ejemplo la vez que recuerdo fuimos en la primera fecha de este campeonato con Gabriel y con Patricio no estaba en las condiciones más óptimas claro en aquella oportunidad era una jornada agradable un tiempo enero claro calor calor sombreras así no llegaba por lo menos pero no sé para algunos colegas quizás en el ámbito radial puede ser muy complejo permitir este partido porque dicho sea de paso no hay casetas o no habrán disponibles en este caso no tiene ninguna comodidad no tiene ninguna comodidad no hay un techo en este caso para los asistentes entonces eso también puede generar una complicación si usted Gabriel también exacto digámoslo y con ocasión de que el primer partido de la competencia uno se dio cuenta de que Magallanes estaba preparado para jugar competencia al estilo primera vez donde siempre venían muy pocos a radio a transmitir donde ingresaba muy poco público donde prácticamente los equipos de la vez salvo honrosas excepciones llevaban público propio prácticamente los partidos ahí en San Bernardo se jugaba con la gente de San Bernardo y la banda y la bandita claro que es tradicional oiga y claro uno se da cuenta que no estaban preparados primero porque no sabían si dejaban los vehículos adentro estacionados si dejaban los afuera donde no hay espacio porque uno llega a través de un pasaje al estadio municipal ¿no es cierto? sí se llega por un pasaje ni siquiera al estadio de Rengo que tiene dos avenidas por ejemplo Colo Colo y San Martín por otro lado está el mercado por otro lado está la calle Riquelme entonces tiene accesos gratos para llegar cambio por ejemplo del estadio municipal de San Bernardo no lo tiene no lo tiene porque tiene un solo ingreso es una sola entrada y eso obviamente dificulta mucho para los medios para los jugadores para todos y claro por ejemplo no está preparado no tienen cabinas esa vez se tuvo que transmitir entre medio del público entre medio de los tablones porque son de estos tablones antiguos ni siquiera tienen butacas son tablones antiguos y ahí había que de alguna u otra manera acomodar por ejemplo el equipo el satélite había que acomodar ¿no es cierto? los equipos entonces la verdad es que es muy poco grato y si hubo complicaciones en esa vez en cuanto a instalación y todo imagínese para el día de mañana claro ¿no? aparte que en ese entonces había suspensión en el aire de partículas que dañaban los equipos así que bueno ese es el panorama que se viene para mañana en caso de jugarse el partido aunque todo indica que si se hará Diego Hardy nos tiene una información ¿a ver Hardy? calentita también sorprendanos Hardy con todo Hardy desde el club oficial O'Higgins dice pruebas masivas de arquero el día miércoles 23 de agosto para la categoría 2009 el día jueves 24 de agosto para la categoría 2010 a las 15 horas en el centro deportivo monasterio celeste para quienes quieren y quieren proyectarse como arqueros tener conocimientos como arqueros va a ser la prueba masiva de arquero O'Higgins de Rancavoa bueno probablemente mañana haga falta y mañana va un arquero un arquero nacido acá en O'Higgins de Rancavoa y la suplencia imaginamos que hoy aún no han entregado el parte médico el parte de los viajeros me imagino que a las 20 horas una vez que terminemos del programa situación tampoco ¿verdad? están en junta lo otro quería hacerle una pregunta al panel completo no sé la NFP y Magallanes para mañana ¿tendrá un plan B? en caso de que con Milad con Milad papito no, ¿cierto? no, le pide a ver pero ¿cómo plan B? ¿tener otro recinto en el cual pueda albergar el partido? no yo creo que suspender no, yo sé que se va a suspender pero pero había había ahí en Santiago hay recintos cuáles te pueden albergar el partido con lluvia el problema el problema es que aquí también está la televisión la televisión va a llegar a las 8 de la mañana a entrar en la cablería entonces que después que llegan a las 2 de la tarde nos vamos a ir a la pintana no es muy difícil pero hubiese sido más fácil haber programado el partido en un estadio que Magallanes jugó ese es el punto que fue para mí la floría caía preciso como para poder hacer o la pintana o San Juan pero en el césped sintético se puede jugar de mejor manera cuando llueve así que de hecho la venta de entradas el canal de Magallanes mostró un estadio distinto o sea salía la pintana no salía la cisterna la cisterna y ahí se tuvo que corroborar la información porque ese es el punto o sea esta planificación Magallanes no dijo ayer que el estadio que ellos querían disponer para esta ocasión era el municipal de San Bernardo esto está escrito o sea la NFP pudo haber cuestionado esto hace mucho tiempo haber exigido a Magallanes más allá de que sea su estadio digamos habitual de utilización el hecho de tener que subir el estándar porque yo me ha aventurado muchas veces a decir esto que obviamente uno entiende la realidad de cada club pero cuando vienen acá al estadio el teniente el estadio el teniente los recibe con las mejores comodidades entonces para la gente de Magallanes venir acá y después nosotros como reporteando tener que ir allá lo encuentro un poco injusto también porque acá nosotros o Higgins el estadio del teniente digamos le brinda las mayores comodidades a los medios en cambio por contraparte cuando los medios tienen que salir de acá reciben condiciones paupérrimas entonces también creo que esto no es una crítica al club Magallanes sino que es el hecho de cómo se plantea la competencia porque al final me parece que le va quitando también peso le va quitando seriedad el hecho de que por un lado a algunos le exijas tanto pero por otro lado también estás soportando lo mínimo apartado de la base que ni la copa Chile le da la seriedad que amerita incluso que en unos partidos no llevar que en otros partidos no llevar que esto aquí que hayan ediciones suspendidas Hardy me parece que iba a decir algo creo que acá al momento de empezar a competir en la copa Chile o en el campeonato creo que todos apuntamos a clasificar a una copa cierto y por qué si en las copas internacionales te exigen un mínimo de estándar porque me parece que Audax italiano no pudo jugar en el acá en Rancagua no acá en Rancagua el último partido con Yulense por la capacidad del estadio y por el estadio o sea también debiese el fútbol chileno empezar a nivelar en eso hacia arriba exigir un mínimo de condiciones ya sea para los jugadores para la prensa para el público que es la gente que consume tu producto creo que ahora creo yo que la superintendencia de la sociedad anónima no sé si hay una superintendencia debería exigirle por ejemplo a todas estas instituciones que se hacen cargo de los clubes que también se preocupen de tener un recinto deportivo sino exigirle por lo menos que si no pueden construir por lo menos que lo inscriba un estadio que está a la altura exacto un mínimo desde claro porque por ejemplo a Magallanes no le vamos a pedir que en el primer año que está de vuelta en primera edición construyan un estadio nuevo no 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 sería utópico sin embargo también exigirle o sea bueno no pueden jugar acá búsquense un Santa Laura vayan a jugar a Viña el mismo la cisterna también la cisterna no sé pero hay que buscar una vuelta porque al final imagínate un espectáculo tan bonito como es una final regional una final de la zona centro sur se transforma en un dolor de cabeza porque primero que todo no existe el espectáculo se ve opacado por las condiciones imagínate tú viste que Magallanes vendió cuántas entradas dispusieron 2000 2000 o sea que es lo que y el estadio tiene una capacidad de 3500 ni en la primera vez te llegan 2000 personas te están llegando mucho más entonces me parece que el sentido del espectáculo y la competencia misma también se ve muy mermado por por estas no malas decisiones sino que no toma decisiones una una que no hay reacción o sea una acción no preventiva en este caso no nada es probable que se tomen decisiones posterior a o sea si lo ponemos en perspectiva la peor cancha el peor estadio que podríamos haber utilizado para esta ocasión en el municipal de San Bernardo así es 19 con 45 minutos nos vamos a un breve alto y ya estamos de vuelta Voz Deportiva verdad pasión y fútbol tú escuchas Voz Deportiva 19 con 50 minutos estamos de vuelta acá con Voz Deportiva por la 92.5 Radio Bonita FM también por la señora online bonitafm.cl antes de seguir con el partido dar una información que acaba de de llegar desde la delegación presidencial que anunció el cierre preventivo transitorio peatonal y vehicular del puente Cachapual ruta travesía desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana de los días 19 de agosto o sea mañana sábado y el domingo 20 de agosto una horita está cerrado así es una horita Vialidad realizará mediciones topográficas del puente así que este cierre preventivo entonces para el día de mañana Diego Nicolás también tenemos acá saludito porque nos llega nuestro whatsapp Robertito Soto ¿me puede repetir el whatsapp el whatsapp es el más 569 5210 3213 perfecto Diego el whatsapp de la voz deportiva Radio Bonita y nuestro amigo Betito de tío voz deportiva Betito Soto Robertito Soto dice muchachos mientras esté a mi lado difícil que esto cambie así es el fútbol chileno en la Comeol no tiene ni un peso tú vas a Uruguay y te encuentras con estadios peor que el municipal de San Bernardo no sé si con eso ponerme contento o conformarme también estamos viviendo con Uruguay pero es cierto con la travesía que se viene mañana ojo que Milad ejerce un cargo importante igual en la Comeol pero no se refleja no se va a reflejar ¿se envirá el café? vicepresidente ¿Aguatero? no tengo el nombre ahora pero es vicepresidente de alguna comisión en la Comeol por eso recibía una dieta también así que mira oye vamos a tiene un cargo importante algunos recordarán el episodio que surgió en el partido de Ida entre Ojín y Magallanes con ese encontrón entre ambos técnicos con Mario Salas en ese apretón de manos que nos fue muy amistoso que digamos terminó brusco así es yo creo que fue como esos apretones de manos que nos dábamos en el colegio ¿se acuerdan? le apretamos como el picado así el picado y después le quedan toda la toda la la falange de los dedos todas a dolorida y de hecho hubo un intercambio ahí de palabras no sabemos quiénes habrán dicho eso sí pero tenemos la declaración claro tenemos declaraciones del técnico de guachipote del técnico de Magallanes Mario Salas así que vamos a escuchar Mario pasó algo el fin de semana que ni que hablar que tenemos que preguntártelo porque se vio y son los pantallas públicamente así que nos gustaría que aclararas qué pasó realmente con Asconzaba el que se cruce que fue pareció duro quizás no lo es tanto entonces sería bueno escuchar de tu boca qué sucedió y yo te agradezco yo te agradezco la pregunta porque la verdad es que y aprovecho de darle las disculpas públicas a Juan Manuel porque mi comportamiento no fue el mejor mi comportamiento no fue fue un comportamiento errático la verdad que estoy muy arrepentido de lo que pasó y sobre todo arrepentido por lo que genero con Juan Manuel que él no tenía nada en ningún momento tuvo alguna injerencia sobre lo que sucedió así que desde aquí las disculpas a Juan Manuel las disculpas al plantel de O'Higgins a toda la gente de Magallanes porque la verdad que mi comportamiento no fue el más indicado porque te molestaste con algo que no debió ser tanto yo siento que en este momento está de más que ahonde en eso pero sin duda aprovecho la pregunta que me hace para poder irle las disculpas públicas a Juan Manuel y a todo su cuerpo ¿qué te parecieron estas declaraciones Diego de parte de Mario Salas? un tipo muy muy decente pero sí me parece que escuchándolo y también escuchando estas disculpas me parece que entró un poquito pasado a revoluciones quizás entendiendo que obviamente uno tiene que mostrarse valiente uno tiene que uno pasa hacia el otro lado y se vuelve un poquito agresivo quizás entonces ahí más allá de obviamente lo puntual entre ellos me parece que actuó de una manera muy sanguínea muy del estómago sin embargo obviamente son palabras que se reciben de buena manera porque también errar humanum est decían los romanos y obviamente hay que darle la oportunidad a un tipo que se arrepintió y le he hecho agradecida la pregunta por eso y se reciben de muy buena manera estas palabras así es a mí me extrañó por ejemplo de alguien que entró a la conferencia de prensa ese día y le agradeció al señor por darle esa posibilidad que les daba estar en efectividad propia obviamente de aquellos que profesan el cristianismo entonces que era muy distinto al Mario Salas que se vio enfrascado en esa discusión perdiendo la compostura claro entonces eso es lo que a mí me extraña por ejemplo porque si hay algo que nos pide Dios es abstinencia hay un montón de situaciones que nos pide por ejemplo que no le pongamos mucho por mucho que Dios haya repartido el vino con su discípulo pero nos prohíbe a nosotros tomarnos claro que una copita no nos prohíbe ahora si todo con mesura si nos ponemos un litrito y después el actor de Mario Salas no se acontecía mucho con lo que dice Gabriel pero yo creo que no es la primera ocasión que le pasa a Mario Salas esta situación yo recuerdo en su momento un partido con Everton allá por Colo Colo también tuvo una pelea parecida por el saludo con el entrenador de Everton con Sensini en esa época y terminó hasta lo parado a lo Tuchel con algo así una vez también el fantasma Figueroa con y pues no me acuerdo con quien fue que también fue fue muy llamativo me acuerdo un encontrón que tuvo lo otro Nico vamos a rectificar la información que te decía Milad desde abril del año 2022 es el vicepresidente de la Conmebol vicepresidente Nicolás vicepresidente de la Conmebol Auditor Julio Álvarez en contacto con nosotros acá en el WhatsApp de Voz Deportiva nos pregunta pregunta para el panel ¿se jugará mañana? ¿Está con la duda? ¿Está con la duda? ¿Quiere que le repitamos el pronóstico meteorológico para mañana? Bueno Julio Álvarez Julio Álvarez perfecto Julio te comentamos que el pronóstico para mañana indica al menos según el sitio Meteorred vaya uno a creerlo ¿no? que caerían cerca de 44 entre 40 y 44 milímetros en San Bernardo y para el momento del partido que va a ser a eso de las 15 horas ya habrían caído cerca de 28 27 milímetros ahora es muy cierto y quiero que lo repita Gabriel que probablemente se juegue se contactó Gabriel con gente de la NFP porque quizás este sector ¿no? de donde se ubica el estadio no en el plano en el plano claro no sería tan afectado por la lluvia ¿no Gabriel? Bueno exactamente preocupado de esto mismo consultamos con la gente de la NFP para que nos informase si hay alguna disposición por ejemplo dada como se presenten las condiciones mañana no dice que el partido hasta el momento se juega que no hay ninguna cosa y él no es cierto que va a estar ahí como representante de la NFP va a llegar entre las dos y media a una de la tarde al estadio municipal de San Bernardo precisamente para ir monitoreando el tema y dice que las precipitaciones que van a caer en gran cantidad va a ser en la parte de la precoliguiera de acuerdo a los informes que ellos tienen en su oficina por lo tanto cree que el partido se podría desarrollar sin mayores inconvenientes Julián a la vez esperemos que te hayamos respondido a la pregunta Julián porque no Julián Julián Julio 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 preocupado Julio preocupado pero Julio pero creo que esto todo va a depender del drenaje que tenga la cancha de como se comporte bueno esperemos entonces que haberle disipado la duda a Julio lo cierto Julio también por escucharnos oiga por acá alguien nos dice me parece bien que hiciera eso sala por tres razones dos puntos primero coma es pedagogo segundo el mejor alumno de su promoción y tercero por lo que profesa como religión o credo lo que decía Gabriel por acá nos dicen Milag es uno de los vicepresidentes perfecto una información cortita que me pidió un amigo personal mañana juegan debiese jugar es programable se puede reprogramar el partido de la copa de campeones juega el viñalos laureles que ahí está mi amigo Gonzalo Barriga juegan en Paniahue en Santa Cruz todas todas las fechas pueden ser modificables debido a la lluvia pero ellos están en la serie senior y juegan mañana a las 6 de la tarde perfecto y por último entonces el equipo de voz deportiva para mañana equipo completísimo porque la cancha puede fallar pero nuestro equipo jamás Nicolás así es Diego porque los relatos Jaime Torres comentarios Patricio Samuel Arrau en cancha O'Higgins Gabriel Aros Manzor Héctor Tito Garrido en la conducción Aldo González en la voz comercial y también como no el titán Diego de la gente Diego Olea en el partido ahí con la 10 entonces el equipo completísimo con el éxito para mañana muchachos con el vendaval compadre así es así que nos vamos muchas gracias a todos nuestros auditores y nos reencontramos mañana entonces esperando que se llegue de la mejor forma desde las 14 horas a la previa y para Leonardo Mesa que nos está escuchando un saludo saludos Leo saludos Leonardo y nos vemos mañana chau chau voz deportiva verdad pasión y fútbol tú escuchas voz deportiva a la previa ¡Gracias por ver el video!